amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de frisado rd espero que tengan un buen inicio de semana y vamos a hablar hoy de la relación de sony y hideo kojima entonces saben que la semana pasada salió un fuerte rumor de que hideo kojima y xbox se van a asociar para crear un videojuego juntos algo que sorprendió a la industria y a las usuarios de sony y vaya que sorprendió pero según el filtrador le espera y que trabaja en xbox era esto es un rumor él dice que sony rechazó el próximo proyecto de hideo kojima sony no quiso fundar ese videojuego parece que no le gustó como vendió the strand y no le gustó como vendió este videojuego recuerden también que sony cada vez que un juego vende bien ellos dan las ventas del videojuego usted sabe cuánto vende el videojuego pero con the strand y no dieron las ventas no se sabe cuánto vendió y han pasado años ya de que salió el videojuego creo que han pasado más de dos años y son y aún no ha revelado las ventas de ese videojuego parece que no vendió lo que esperaba son sólo esperaba más en un videojuego bastante caro videojuego que tenía todo de hollywood tenía incluso sony le prestó un engine gráfico para para desarrollar ese videojuego tuvo mucho marketing en marketing medio extraño también hay que tengo que decirlo tuvo un marketing extraño porque no se sabía de qué diablo era ese videojuego cuando yo no lo entendía el videojuego duró pasar un año y no se sabía qué género era videojuego mucha gente lo llamó un walk simulador y también el juego recibió crítica mixta hay gente que le gustó otros no así se quedó ese videojuego un juego bastante divisivo pero sony no le dio luz verde al nuevo proyecto de videojuego según este filtrador no le quedó otra más que a kojima hice a otro estudio él dice que videojuego acudió a google porque según el el próximo videojuego va a usar tecnología de la nube y google 3 a mes que son ese es el fuerte de ellos y también acudió a microsoft también al mismo tiempo fue a google y a microsoft que también tiene tecnología de la nube pero él se descartó por microsoft xbox yo kojima se descartó por xbox entonces sabe que google también cerró todo su estudio exclusivo yo ya no van a ser los exclusivos para este día tal vez por eso y yo kojima se descartó por microsoft también dice que él se descartó por microsoft porque microsoft tiene un ecosistema de videojuego con xbox tiene una experiencia en eso de los videojuegos es que también tiene tecnología de la nube eso es otra cosa porque se descartó también así que según él el acuerdo entre xbox y de kojima está a punto de cerrarse está a punto de cerrarse no se sabe qué estilo de videojuego que van a hacer pero va a usar tecnología de la nube vamos a tecnología de la nube seguramente no va a ser un juego tradicionales yo creo que ya eso es el tipo de juego ya de kojima no lo va a hacer como de campaña solamente de single player va a tener algo un cooperativo multijugador es por ahí que está yendo la industria también el director de arte de kojima production anunció hace poco que el próximo juego de kojima production se va a revelar próximamente en un futuro cercano así que no está muy lejos esto y eso lo confirma el filtrador es perja es que próximamente se va a anunciar este videojuego seguramente un evento de xbox exclusivo recuerde que este año no hay estrés no hay ningún tipo de venta es como puede que haya algo digital de letra tengo que corregir ahí hay algo digital que van a hacer del estrés puede que ahí se revele este videojuego va a sorprender porque yo nunca me imaginé un videojuego exclusivo hecho por kojima y xbox nunca lo imaginé pensé que va a ser multiplataforma o exclusivo de sony una de esas dos pero no exclusivo de xbox y pc porque entonces recuerde que es por lanzar sus juegos en pc pero son y rechazó el videojuego no le gustó como se vendió este videojuego usted sabe que jim ryan no es lo mismo que el anterior presidente de sony es más si un juego no vende bien sony parece que no algo pasó con deis y con también que no vendió bien porque tampoco dieron las ventas de ese videojuego si usted ve que son y no da las ventas de esos videojuegos triple a que lanzan ya ustedes saben no era lo que esperaba sony como ustedes vean eso que no den venta de videojuegos que no vendió como yo esperaba pero sony aún puede buscar más desarrolladores de videojuegos y de kojima no es el mejor en eso por más que la gente diga hay más desarrolladores por ahí que son y puede asociarse y crear juegos exclusivos digo esto porque hay muchos usuarios de sony que está muy triste y decepcionado por ya no va a tener el próximo juego de kojima usted sabe que sony playstation y de kojima siempre llevan de la mano desde el primer metal gear en playstation metal gear solid pero eso era lo que le quería traer hoy la generación de sony y de playstation y de kojima ya no va a seguir por menos por ahora puede que vuelan en un futuro porque cojima production es un estudio e independiente recuerda que esto pasó con mi sonyac que hicieron un juego exclusivo para xbox son sobre drive fue exclusivo y ese era un estudio que siempre hacía juego para playstation luego ahora volvieron a playstation con spider man y sony lo adquirió quién sabe si eso pase con cogen la producción pero bueno si eres nuevo al canal te invito a que te suscribas le des like compartas este vídeo y bueno nos vemos en un próximo vídeo se me cuida y